Bienvenidos al videotutorial de búsqueda en el catálogo de Bibuma. Desde la página de la biblioteca, desde Servicios Online, accedemos al catálogo. Allí encontramos tres tipos de búsquedas, una búsqueda rápida, una guiada y una búsqueda índice. En la búsqueda rápida podemos seleccionar el catálogo en el que queremos buscar. En este caso vamos a hacer una búsqueda de libros. Escribimos el término, que puede ser un autor, un título o un tema. Hay que tener en cuenta que no hay que usar acentos y que las señas tienen que ser reemplazadas por E. Le damos realizar búsqueda y lo que recuperamos es un listado de libros ordenados alfabéticamente por autor. Cuando encontramos un libro que nos interesa, cliqueamos en ampliar. Lo que nos muestra es el registro completo. Lo que vemos son todos los datos del libro, a continuación el contenido, es decir, los títulos de los capítulos. Luego vemos los temas, que son enlaces. Si cliqueamos sobre uno de los temas, hacemos una búsqueda en el catálogo de todos los libros que tratan de ese tema. Y finalmente, lo más importante, dónde está ubicado ese libro en la biblioteca. Si dice colección abierta, el libro se encuentra en planta baja. A continuación, la asignatura nos va a indicar dónde está ubicado en las estanterías. Hay que anotar todos los números con los puntos, guiones y cualquier signo que tenga, y las tres primeras letras del apellido del autor. Por último, hay que mirar la disponibilidad, que puede ser de consulta en sala, es decir, que no se presta a domicilio, puede estar disponible para préstamo y lo encontramos en las estanterías, o puede estar prestado y vemos la fecha en la que lo tienen que devolver. Ahora, lo que vamos a realizar es una búsqueda guiada. Esta búsqueda nos permite combinar más de un término de búsqueda, utilizando operadores booleanos. Lo que podemos hacer es seleccionar el catálogo en el que queremos buscar, en este caso revistas, y escribir el término. Escribimos filosofía y elegimos el campo tema. Escribimos España, reemplazando la ñ por la n, y elegimos el campo país, para buscar revistas de filosofía editadas en España. Le damos buscar y recuperamos 35 registros ordenados alfabéticamente por el título de la revista. Cuando encontramos una revista que nos interesa, cliqueamos en ampliar. Lo que vemos son los datos completos de la revista, los temas de los que trata, las bases de datos en las que se encuentra, y la ubicación de esas revistas en las estanterías. En principio, tenemos una colección impresa, dividida una parte en el depósito cerrado, y otra en la hemeroteca del primer piso. Para consultar los números del depósito cerrado, debemos anotar las letras y los números, y solicitarlo en el mostrador de referencia. Para consultar los números de las estanterías abiertas, debemos anotar los números y las letras, el año, el volumen y el número. Finalmente, para acceder a la colección digital, lo hacemos desde el enlace. Lo último que vamos a ver es una búsqueda índice. La búsqueda índice nos permite ver listados. Podemos seleccionar el catálogo en el que queremos hacer la búsqueda, en este caso un catálogo de libros, y ver listados de autores de títulos o de temas. Vamos a ver un listado de autores. Escribimos las tres o cuatro primeras letras del apellido del autor, hasta donde estamos seguros que está bien escrito, y le damos mostrar. Lo que nos muestra es un listado de apellidos de autores que comienzan con esas primeras letras. Seleccionamos el autor que queremos ver, y le damos buscar selección. Lo que recuperamos es un listado de ocho registros de libros escritos por ese autor. Gracias por su atención. Para cualquier consulta sobre la biblioteca, puede contactarse con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.